Colombia es un país plurietnico y multicultural. Aquí conviven distintos grupos de personas que tienen diferentes formas de vivir, pensar y relacionarse entre ellas y con la naturaleza. Y para proteger esa diversidad hay leyes que regulan la extracción de petróleo, gas, carbón y minerales cuando pueden afectar nuestra riqueza natural y cultural. Pero claro, esa protección no ocurre automáticamente. Se necesita que el Estado garantice la participación de las comunidades, que ellas conozcan sus derechos y sepan utilizar las herramientas que les da el Estado para exigir su cumplimiento. Por eso, en este video, vamos a hablar del licenciamiento ambiental en la explotación de hidrocarburos y el papel que juegan las comunidades indígenas durante este proceso. La idea de fondo de las licencias ambientales es que las empresas no pueden llegar a explotar los territorios y llevarse lo que quieran como si nada. Es necesario que antes de cualquier cosa estudien el lugar. ¿Qué plantas, qué ríos, qué comunidades, qué procesos naturales y culturales pueden afectar con sus proyectos extractivos? Y sobre esta base deben plantear estrategias para prevenir los impactos y hacer compensaciones cuando sea necesario. En teoría, la licencia solo se otorga si se hace este análisis cuidadoso y se determinan los riesgos para el ecosistema y las comunidades. Entonces, ¿cómo es el proceso? Hay tres grandes etapas en el desarrollo de un proyecto de hidrocarburos. Prefactibilidad, factibilidad y diseño. En cada una hay un paso a paso que cumplir para adquirir una licencia ambiental. Si se hace bien el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la ANLA, le da el permiso a las empresas para empezar a trabajar. Pero ojo, este permiso viene con reglas y parámetros. Allí dice lo que la empresa puede y no puede hacer. En la primera etapa, las empresas recogen información oficial sobre las características del territorio para verificar y diagnosticar que el proyecto no afecte drásticamente a la naturaleza y las comunidades. Desde las oficinas, verifican con el Ministerio del Interior si dentro o cerca del área que se va a intervenir hay resguardos indígenas, comunidades negras o territorios ancestrales y sagrados. O sea que si la comunidad todavía no está registrada en las oficinas del Estado, no hay nada que hacer. Claro que se puede hacer algo. La comunidad puede actuar legalmente con derechos de petición, tutelas o acciones populares para que se les reconozca como actores dentro del territorio. Y aun cuando las empresas ya tengan el permiso, la licencia, la ley exige que el proceso empiece de nuevo si aparecen comunidades reclamando sus derechos. Le corresponde a una autoridad competente, para el caso de los hidrocarburos es la ANLA, ir al territorio, evaluar, y si es el caso, la licencia tiene que modificarse. También sucede que cuando se extraen hidrocarburos, las empresas necesitan construir vías o ductos fuera del área del proyecto para el transporte. Claramente esto trae afectaciones al territorio, y es por ello que deben hacer un diagnóstico ambiental de alternativas, donde se proponen las diferentes opciones para el desarrollo del proyecto y alternativas para minimizar los impactos negativos. Luego de este paso, si la información es aceptada por la autoridad ambiental, empieza la segunda etapa de factibilidad. En esta etapa, las empresas salen de las oficinas y van al territorio a hacer lo que se conoce como el estudio de impacto ambiental. Como su nombre lo indica, la idea es evaluar el impacto del proyecto en los bosques, los ríos, en los animales y las personas. La empresa debe contratar profesionales de distintas áreas para hacer esta evaluación junto a las comunidades. Es una forma de verificar y completar la información preliminar de la etapa anterior. Dentro de este estudio hay una herramienta importantísima para las comunidades, y es la consulta previa, de la que hablaremos más en otro video. La consulta es una herramienta legal fundamental para que los pueblos indígenas defiendan todos sus derechos territoriales. También les exige a las empresas que les cuenten con detalle a las comunidades lo que planean hacer allí. En conjunto deben revisar la propuesta y en caso de aprobarla, desarrollar estrategias que reduzcan lo más que se pueda, los impactos en sus territorios, su cultura y su modo de vida. El resultado de este diálogo son acuerdos que se firman entre la comunidad, el Estado y las empresas con el seguimiento del Ministerio del Interior. Por eso es tan importante que las empresas conozcan a las comunidades, sus necesidades, tradiciones y cultura, así como que la comunidad conozca muy bien a sus representantes, es decir, las personas que van a firmar estos acuerdos, y que ellos transmitan bien la información de vuelta a la comunidad. ¿Pero qué pasa si las comunidades no están de acuerdo? ¿Igual tienen que firmar? Pues en ese caso pueden prohibir el proyecto, siempre y cuando su realización implique que las trasladen de su territorio a causa de las obras, cuando se realicen vertimientos o almacenamientos de desechos tóxicos, o cuando las empresas tomen acciones que representen un alto impacto social, cultural y ambiental que pongan en riesgo su existencia. Con toda la información técnica y el conocimiento de las comunidades a disposición, las empresas pueden iniciar el diseño de las actividades de protección, lo que quedará contenido en el Plan de Manejo Ambiental. Este plan responde a la pregunta ¿Cómo desarrollar el proyecto en lo posible sin afectar los ecosistemas y las comunidades? E incluye estrategias técnicas sobre temas forestales, biológicos, sociales y demás. Más aún, si la comunidad participó activamente en el proceso, el Plan de Manejo puede incluir rezos, tomas de yagé, recorridos por la selva u otras prácticas que la comunidad considere necesarias para intervenir su territorio y protegerlo. Así termina el proceso. Una vez sea aprobada la licencia ambiental, la ANLA y las comunidades hacen seguimiento al proyecto para verificar que se cumpla el Plan de Manejo y que se respeten sus derechos fundamentales independientemente de los acuerdos pactados. Si hay algún incumplimiento o vulneración, la Corte Constitucional permite que la licencia se modifique o revoque, pues los derechos fundamentales y ambientales de las comunidades pesan más. Los artículos 246 y 330 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 70 de 1993, el artículo 76 de la Ley 99 de 1993 y el Convenio 169 de la OIT, entre otras normas, nos dan las herramientas para que la diversidad cultural y natural pueda ser respetada y considerada en los proyectos de desarrollo. También abre las puertas para que el sector empresarial y las comunidades tradicionales se sienten a dialogar y a construir juntas, pactos de convivencia. Por eso es importante conocer la ley, nuestros derechos y participar activamente. Para eso también tenemos un video. Allí podrás conocer los mecanismos de protección y participación que podemos utilizar para salvaguardar nuestros recursos naturales y nuestras comunidades durante el desarrollo de los proyectos extractivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!